A ver, que esto sí queréis que lo vea, ¿no? Freestyle Memes 2, con Dante. A ver, ¿qué tienen que decir? Y que Sado es famoso por esto, es famoso por esto. Porque él representa a los que no lo lograron. A los frustrados. A los que no lo lograron y a los que no lo van a lograr. ¿Verdad? Bro, Dante, ¿sabes lo que vas a lograr tú, bro? Descender y pasar al anonimato. Este año o el siguiente. Nunca vas a tener la relevancia que tengo yo en el circuito de batallas sin la necesidad tan siquiera de competir. Dante, respeta los rangos, bro. Soy mucho más viral, más famoso y más reconocido que tú. Y es más, si te pones a preguntar a la gente, voy a tener más respeto que tú. Porque ayuda a mucho más gente de la que puedes ayudar tú en toda tu trayectoria. Entiéndelo, bro. Yo desde una posición privilegiada, ayudo a todo el mundo de manera económica, de manera mediática y de muchas maneras. Pero qué frustración. Nadie quiere ser rapero, ¿entiendes? Al menos en mi posición. Yo hago mi trabajo, yo he cumplido las expectativas y soy exitoso en lo que a mí me gusta. Yo ni quiero ser rapero, ni quiero ser freestyler, ni quiero ser batallero. Yo soy comunicador. Y aprovecho una disciplina que a mí me ha apasionado desde siempre para hacer un nicho, concretamente ahí, como también puedo hacer un nicho de Hogwarts, de, no sé, cosas que me apasionan o me apasionaban como antes, la política, el fútbol, el deporte, la música, como lo he hecho durante toda mi trayectoria profesional. Pero qué frustrados, brother. Aquí no hay frustrados, no hay gente que quiera ser rapera y que no ha llegado y por eso está frustrada y ve mi canal. No. Lo que pasa es que necesitamos una visión y una voz crítica dentro de todo este escenario de chupapingas, que es lo que soy la gran mayoría, hermano. Una gente que a todo el mundo sois palmeros, qué bueno este, qué bueno el otro. Y luego cuando sale un tío como yo que dice, hey, muchachos, esto no está bien, esto es mejorable, esto está... Fúnelo, es que es un frustrastro el otro. Pero ¿frustrado de qué? ¿frustrado de qué o con quién? Disculpa. Frustrado estarás tú cuando te vayas de la FMS y nadie se acuerde de ti porque eres irrelevante, hermano, como muchos freestylers. Y siento que me pongo así en este tono, pero es que llega un momento, hermano, no, frustrado. Pero ¿frustrado? Disculpa, ¿frustrado vas a estar tú cuando vayas de la FMS México? A pesar de que hay momentos donde, escúchame, haces un buen papel cuando te dedicas a hacer lo que sabes hacer, que es unos buenos flowsitos, unas buenas barras, tal, esto, lo otro. Pero, lamentablemente, no es la tónica general en esta temporada para ti. Y probablemente, si no desciendas esta temporada, descienderá la siguiente. Y aunque no desciendas, nunca vas a ser igual de relevante que yo. Sin tan siquiera compitiendo. Entonces, respeto los rangos, Dante. Que serás muy freestyler, muy rapero y todo lo que tú quieras, pero eres irrelevante. Eres uno más. Ya está. No sabes qué es que se ha de me represión. De algún, de algún, momento, pero es que tú, tú usaste una palabra, frustrados. Sí, sí, sí. Está frustrado porque no es rapero. Y... Pero, vamos a ver. Pero, ¿quién quiere ser rapero? Está frustrado porque no es rapero. Pero que nadie quiere ser rapero, colega. Pero que no es mi sueño ser rapero. Ni es mi sueño, ni es mi pretensión, ni en mi meta, ni en mi objetivo. Y nunca lo ha sido. Y siempre lo he dicho por activa y por pasiva, pero estando a nivel mediático y fuera del nivel mediativo. Yo no quiero ser rapero, yo no busco serlo. Yo lo que he hecho de rap, de freestyle, en corros, en el parque, en la plaza, con los chavales, es por mero ocio y entretenimiento, por pasarla bien. Pero yo nunca he buscado ser rapero. Ni lo voy a buscar. Es que nunca. Nunca. Yo lo que busco es vivir de mi contenido. Yo lo que busco es vivir de lo que me gusta. Ser un gran comunicador y un gran periodista. Y esto lo llevo siendo desde hace muchos años. Soy exitoso en mi vida. Al contrario, yo no estoy frustrado. Frustrado estaba en mi época, cuando yo tenía 17 años, y sentía como que estaba por encima de la media de los periodistas del momento de mi zona y no me daban la oportunidad hasta que trabajé, 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 trabajé y conseguí esas oportunidades. Y me dieron ese hueco, me lo gané y a partir de ahí fui creciendo poco a poco como un profesional. Pero yo no he vuelto a estar frustrado en mi vida porque siempre he conseguido aquello que me he propuesto a base de trabajo, trabajo, pico, 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 y por eso a día de hoy somos el número uno en el nicho al que tú perteneces y eres irrelevante. Casi de claro. O sea, no te puedes comparar conmigo a nivel números, a nivel mediático eres irrelevante. Cuando se vaya adelante vendrá otro. Pero si se va Rodrigo Quesada no hay otro Rodrigo Quesada. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos diferencia, bro. Opinar, tenemos que ser raperos, coña, no sé, que no sé qué. Qué cringe das. ¿Vos eres rapero y si odias a los raperos por qué haces rolas? Bueno, porque vosotros no sois capaces de venir a debatir conmigo porque no los dan los huevos, porque mucho bla, bla y mucho esto, lo otro lo puedes decir en un canal random pero esto si me lo dices de frente se te cae la mentira porque en el momento que yo te digo mira, es que yo no quiero ser rapero y yo primero lo hago por ocio y entretenimiento no buscando ser rapero ni nada por el estilo. Es más, el rap a día de hoy creo que es uno de los géneros en los que me siento menos cómodo. Creo que otros géneros me llaman más la atención y me gustan más otros géneros pero porque me apetece no porque quiera ser rapero y siempre lo he dicho. Yo hago rap pero sin ser rapero. O sea, yo puedo cogerme un bombo caja y puedo coger una instrumental de rap pero eso no me convierte en rapero y siempre lo he dicho y lo he tenido muy claro. Pero no, no. O sea, hago rolas porque me apetece porque me gusta y segundo porque en muchas ocasiones he tenido que contestar beef y hacer cosas en un instrumental porque los propios raperos no pueden salir de esa zona de confort y venir a un debate conmigo face to face. Por ejemplo, ¿no? Bueno, rolas. ¿Por qué? Bueno, rolas. ¿Por qué tiras un diss track? Tiro un diss track porque el asesino no puede venir para acá uno para uno y hablar las cosas. Entonces yo tengo que ir a su terreno. Como no quieren venir al mío para acabar humillados tengo que ir yo al vuestro a pesar de no ser un especialista a pesar de no ser rapero. ¿Ves? Es que eres tan irrelevante que sale el otro Dante, bro. No sales tú, tío. ¿Alguien puede pasar el carnel de la rola de Dante o no me va al rollo? Dante, ¿cómo se llama, tío? En Twitter. Es que tampoco sé cómo se llama. Es que pongo Dante y tampoco me sale, tío. Es que pongo Dante y me sale el Dante de informática otro Dante y más Dantes. Pero no me sale en ningún momento. ¿Cómo se llama, tío? Dante MX. Ah, mira, aquí está. Bueno, pues Dante MX tiene 2.000 visitas 4.000, 4.000, 2.000, 4.000, 3.000 siendo un raperazo. ¿Sabes qué pasa? Que Rodrigo Quesada con su último tema que se llama Bobieca tiene 125K. ¿Quién es el frustrado aquí? ¿Quién es el frustrado aquí, bro? El que tiene 2K siendo un raperazo o el que dice que no es rapero y que nunca lo será y a pesar de eso tiene 125K. Mira, 200K. ¿Cuándo vas a tener tú estos números, rapero? Pregunto. A peinarse, Dante, hermano. Respeta los rangos. Eres irrelevante. No sales. Pongo tu nombre, Dante, y sale otro Dante y no sales tú, ¿entiendes? Es otro tema y otro tema, papi. ¿Quieres ser y no eres? No. ¿Quieres ser y no eres? Yo soy streamer, hermano. Y en lo mío soy el número uno. No puedo decir lo mismo por tu parte. No eres tan siquiera ni el top 10. Entonces, su fanbase está llena de puro quiero ser y no soy. Hay gente... Entonces, estás llamando a la gran mayoría del fandom de batallas frustrados. Porque este es el canal que más se consume y donde más viewers hay. ¿Quieres decir que todo el mundo son frustrados? Estás bastante engañado, colega. El odio y la frustración que tú sí cargas por ser irrelevante en la liga de tu país, por ser irrelevante en las rolas, es lo que te lleva a decir este tipo de cosas. Corta, así de claro. Hay gente que no es... Ustedes no son raperos y no los veo queriendo ser raperos. ¿Me entiendes? No, ni lo intentaría. Pero es que nadie quiere ser rapero. Dante, bájate de la burra. ¿Son fans? Son gente que está haciendo contenido. Son gente que está creando contenido. O se consideran periodistas. No, no, no. Se vería una ofensa para los periodistas. ¿En serio? Sí, la verdad que este tipo de entrevistas es totalmente una falta de respeto para los periodistas, para gente que llevamos ejerciendo la profesión. Seis, ¿eh? Ocho años ya llevo. Ocho años. Fíjate. Fíjate. ¡Ofensa! No, entonces pasa eso. Tú eres el encargado de toda esa bola de nieve asquerosa. de odio y todo eso te va a llegar a algún día. Todo eso. La piedra que aventaste te va a pegar acá. El mundo es redondo. Para lo que va para allá viene detrás. Y así. Y ese es el hate que hay hoy, Ori. Sí, claro. O sea, por eso hay hate. Porque existe Rodrigo Quesada. Antes de Rodrigo Quesada no existía hate. Y no te preocupes que esa bola de nieve cada vez va creciendo, ladera abajo, cada vez a más velocidad y con más gente. Pero ¿sabes qué pasa? Que vuelve. ¿Y sabes en qué forma vuelve? De crecer más. Porque yo no soy el típico que habla, dice, que tira la piedra y esconde la mano. No, no. Yo me hago cargo de las cosas que digo. Las cosas que digo se acaban cumpliendo mágicamente, casualmente. Y seguimos creciendo. Y seguimos rompiendo récords. Por algo será, Dante, ¿no? De que cada día nosotros somos más importantes y tú más irrelevante. ¿Quién es el frustrado aquí, brother? Replantéatelo, hermano. Respeta los rangos, Dante. Que te ven 2.000 personas tus temas. 2.000. Y tus batallas ya ni hablemos. Que eres irrelevante, Dante, de verdad. Que lo único destacable que haces al año es tirarme beef por Twitter y decir que no lo vas a hacer más si luego vas a un canal random a seguir diciendo cosas. O sea, what the fuck. ¿Quién es aquí el que busca la polémica? ¿Quién está buscando a quién? ¿Quién es el generador de hate? Estás siendo tú en este momento. Así que cuidado con el dedo que le señalamos a ver si también señala a uno mismo. Y aplícate el cuento, hombre. Un poquito más de respeto. Que de momento aquí, sin ser rapero tengo más relevancia que tú. Así que ojo con lo que decimos. Cuidado con lo que señalamos. Que es muy fácil no, no. Es que el hate es culpa de RQ. Esto no, no. La bola de hate es culpa de RQ. ¿Quién está tirándole la bola ahora? ¿Quién? Ah, por favor, Dante. Frustrado, ¿sabes? Frustrado porque queremos ser raperos. ¿Pero quién quiere ser rapero? Que nadie quiere ser rapero, colega. Que aquí somos creadores de contenido. Dale like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tirándole el premio a la cara y nos vemos en el siguiente video. Se despide, Rodrigo Guesado. Pa.